Bueno, pues muchas gracias por la invitación para hablar. También espero que si me pueden decir que me paso un poco con la presentación. Justamente como comentaba, me dedico a estudiar, estoy todavía en curso con mi tesis doctoral sobre un movimiento nacional de la Barceloneta que yo creo que podría llamarse como un movimiento en contra de la gentrificación porque una de sus principales frentes de lucha es que no haya ninguna excursión del barrio. Hay todavía como mucha discusión académica sobre todavía sobre qué significa gentrificación porque lo escucho bastante bien José. Todavía una discusión a nivel de escalas, de escalas de población, de tiempos, ¿no? Pero bueno, quiero hacer énfasis como en la definición de gentrificación que retoma la cuestión del desplazamiento, es decir, de la expulsión directamente de habitantes de una población, ¿no? Y bueno, el ejemplo de la ciudad brasileña de Río de Janeiro es muy interesante y tiene conexiones muy íntimas con Barcelona. ¿En qué sentido? Bueno, las autoridades de Río de Janeiro, desde que Barcelona fue la sede de las Olimpiadas, desde 1992, comenzaron a buscar ser la sede de los Juegos Olímpicos. Esto hay que decir que es muy importante y bueno, en retomar cuál fue la experiencia de Barcelona. Digamos que las Olimpiadas para Barcelona fueron lo que dieron el impulso de su objetivo para esa reestructuración a nivel neoliberal que me refiere, como que yo posee, justamente como para sacar esta rentabilidad de la ciudad. Incluso, y en este barrio se sabe bastante bien, proyectos que en décadas anteriores, como el Plan de la Ribera, se habían tirado abajo, es justamente toda la remodelación del Frente Marítimo que se hace posible a partir de los megaeventos. En este caso, serían las Olimpiadas y después en el 2004, justamente el Fórum de las Culturas. Entonces, es pensar como estos, los megaeventos como los catalizadores, como de esta puesta en venta en la ciudad, hablando así como bastante rápido. Y bueno, el Río de Janeiro justamente quiere también seguir los pasos de Barcelona. El modelo Barcelona se exporta bastante bien fuera. Digamos que todo el análisis de los costos se ha quedado más bien un poco adentro de Barcelona. Hace 20 años que los movimientos sociales de lucha por la ciudad saben cuáles han sido esos costos a distintos niveles, muchos en términos de gentrificación, de encarecimiento de la vida, de los alquileres costosísimos que se fueron a las nubes y nunca bajaron, no lo más que vamos en la ciudad. Es una de las ciudades más caras en el estado. Bueno, pues ahora digamos que se retoma exactamente ese modelo, incluso con los planeadores, con asesores urbanistas catalanes que estuvieron desde los años posteriores a las Olimpiadas y estuvieron relajando. ¿Qué está pasando ahora en Río? En Río estamos viendo, estamos asistiendo a un proceso de gentrificación bastante duro y desde diferentes lugares. Y aquí quería yo citar algunos ejemplos. Yo les voy a dejar los nombres. Me da muchísima pena en el doble sentido que tiene México, que es de pudor y de tristeza, porque la verdad es que las imágenes eran muy poderosas para ver lo que está pasando. Yo los invito a que vean un poco, en realidad está lleno de material en internet que se puede ver sobre los procesos que están pasando en Río de Janeiro. Bueno, Río de Janeiro, como saben, es una ciudad muy importante en Brasil, que fue capital por mucho tiempo, fue capital del país. En fin, que tiene una centralidad económica, política, cultural desde hace mucho tiempo. Ha sido elegida para sediar, bueno, como llaman ellos, para hacer la sede de las Olimpiadas del 2016 y de la Copa del Nudo que se realizó el pasado junio de 2014. Yo tuve oportunidad de hacer una estancia de investigación el año pasado para ver un poco, tener esa mirada a esta Barcelona posolímpica a partir del río preolímpico. Cómo se prepara una ciudad tan distinta en unas cosas y tan parecidas en otras. Es una ciudad que también es portuaria, que tiene su puerto junto a los barrios que dieron origen a la ciudad, también en un caso parecido a Barcelona, no es un puerto alejado, sino los tiene exactamente ahí al lado y también de la parte turística. Pero obviamente con diferencias también muy marcadas en el sentido, obviamente, de los contrastes brutales que hay a nivel de desigualdad socioeconómica. Yo creo que, bueno, además que estamos hablando de un país latinoamericano, en particular el río tiene mucho estos contrastes, estos contrastes y esta segregación, bueno, no sé si podría hablar como de segregación socioespacial o de estos contrastes más bien, como de, yo creo que hemos visto estas fotografías de los asentamientos irregulares que ya se llaman favelas, lo que aquí en Barcelona eran las barracas, junto a los barrios como de más altos están, uno de los barrios más ricos, donde también el precio del suelo es bastante alto y los más turísticos, que son también junto a las playas sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, la ciudad preparándose el río de Janeiro para estos dos megaeventos está empezando un proceso de aceleradísima transformación por varios proyectos, ¿no? Y los proyectos en preparación para los megaeventos son de distintos tipos, hablamos de instalaciones deportivas nuevas y algunas remodelaciones, la reforma del estadio del Maracaná, que es muy largo para hablar, pero entre ello apunta a que este, a que el estadio, ¿no? Porque es como ese, un poco paradigma casi, bueno, tanto del fútbol nacional incluso como de una idea de nación también, pero también de una concepción bastante popular de lo que es el fútbol, pues ha tenido todo un proceso de minimización después de su reforma. Eso, solo lo voy a puntualizar porque tengo muy poco tiempo para hablar de muchísimas cosas que están pasando. Hay también unos cambios muy importantes de infraestructura y movilidad urbana y hay proyectos de reestructuración urbana. Y todo esto está comportando una serie de remociones, es decir, de desalojos, expulsión directa y, bueno, también indirecta de población, ¿no? Y sobre todo de población pobre. También hay remociones también por lo que se llaman las áreas de riesgo o de interés ambiental, que eso también ha sido desde los movimientos sociales de lucha por la ciudad una cuestión muy, bueno, ha sido muy cuestionado también porque hay ciertas áreas aparentemente de riesgo, donde incluso los movimientos están haciendo sus propios estudios, están demostrando que no son tales áreas de riesgo y más bien son áreas de un gran interés turístico y movilidad. Y, bueno, pues, solo para dar algunas cifras y ver la magnitud de lo que está pasando en términos de esta expulsión directa, ¿no? Las remociones, o sea, con una expulsión, son expulsiones forzadas de población, hasta la fecha ya se han contaminizado. Y, bueno, y eso lo saco de este dossier, que igual lo podemos circular para que lo cojen, para que le echen un ojo. Es un dossier, es el tercer dossier del Comité Popular de la Copa y Arrepiadas de Rio de Janeiro. Es importante también hablar de las resistencias que se están dando. Una de ellas es este comité que articula varias organizaciones, colectivos, movimientos vecinales que están también luchando en contra justamente de las violaciones de derechos humanos en Rio de Janeiro y que son los que se están dando a la tarea de cuantificarlos y también para dar una idea de las dimensiones que están teniendo, que generalmente las remociones forzadas no son contabilizadas por los gobiernos. Eso es una constante, tanto en la ciudad de Rio de Janeiro, en Barcelona también, eso ya está informado por los movimientos vecinales. No hay, por ejemplo, en el distrito de Ciudad Bella no hay unos datos bien hechos sobre cuánta gente ha sido expulsada a partir de proyectos urbanísticos. En fin, y bueno, lo que reporta este lanzado hace apenas un mes es que las remociones, bueno, ya han sido 4.772 familias, es decir, casi 16.700 personas de 29 comunidades o asentamientos distintos, ya han sido expulsados de sus lugares, de las cuales 3.500 familias, es decir, 12.275 personas de 24 comunidades directamente han sido por proyectos vinculados a los movimientos deportivos. Y ya están en amenaza de remoción cerca de 5.000 familias de 16 comunidades. Y bueno, cuando hablamos del desplazamiento por expulsión directa o indirecta, yo les quería hablar, se me está yendo el tiempo, de un, sí, claro, claro, de un, del Morro de la Providencia, que es uno de los cerros poblados que está justamente, forma parte del área portuaria, que está bajo el gran, uno de los grandes proyectos de la ciudad olímpica, que es el Porto Maravilla, que es todo el proyecto gigantesco de remodelación con inversiones billonarias para la remodelación del área del puerto de Río de Janeiro, ¿no? Que está implicando, digamos, es un proyecto que está implicando varios subproyectos también, ¿no? Bueno, está siendo llevado a cabo por una empresa mixta, que eso también es parte del modelo Barcelona, que se está llevando para allá, porque, como por ejemplo aquí, yo volviendo a Ciudad Bella, que es el distrito que yo más conozco, porque la Barcelona te pertenece a ese distrito, tenemos un men en Ciudad Bella S.A., que es quien se ha encargado de hacer todas las operaciones urbanísticas desde los años 80, que se queda por su vez, ¿no? cuando empezaron las preparaciones para las Olimpiadas, y bueno, este tipo de consorcios mixtos también está operando ya en Río de Janeiro, y justamente en el Morro de la Providencia, Morro de la Providencia, este cerro que además es la primera favela de Brasil, empezaba a poblar la segunda mitad del siglo XIX, aquí justamente ha habido ya expulsión de moradores en dos sentidos, una que tiene que ver con la construcción de un teleférico, que es a partir de un proyecto de urbanización de las favelas cariocas, que se llama Morar Carioca, que es como Habitar Carioca, que es un proyecto que tiene, está contemplado hasta el 2020, y para hacer proyectos, obras de urbanización, ¿no? Y claro, bueno, en lugares que son empinados, donde hay, digamos, que hay una cuestión sobre la movilidad vertical, que es verdad, ¿no? Pero siempre la pregunta que queda, y eso también lo he visto con mi investigación en Barcelona, es la prioridad, digamos, que habría que atender en una población donde la mayor parte de la gente, pues es de clase baja y tiene además necesidades urbanísticas mucho más importantes que un teleférico, ¿no? Y lo cual siempre despierta la sospecha que generalmente es cierta de que, pues se quiere también turistificar el barrio, por ejemplo, porque es un teleférico que va a dar al centro, digamos, de la ciudad, a toda esta parte que se está re-urbanizando con el proyecto de Puerto Maravilla. Y bueno, eso por un lado está en el teleférico, ya han sido removidas muchas casas en este sentido. También se ha, el teleférico justamente fue hecho en una de las pocas plazas que era de los lugares de encuentro de la gente de esta favela, ¿no? La Plaza Américo Brun, lo cual pues también habla como de cómo se hace el detrimento de estos espacios importantes. Y también se ha argumentado que hay muchas casas en áreas de riesgo, ¿no? Y aquí es muy interesante porque en este barrio las casas que son, que van a ser removidas son marcadas por la Secretaría Municipal de Vivienda con las siglas, ¿no? Que es SMH, por sus siglas en portugués, que es la Secretaría Municipal de Habitación, digamos, de Habitación. Y bueno, que los pobladores ya hacen una broma que es salir del morro, hoy, ¿no? Del cerro hoy, es un poco como esta marca de la expulsión, que es muy fuerte además porque eso también podríamos hablar de un tipo de violencia urbanística, cuando a la gente le marcan la casa y no hay ninguna explicación, no se explica por qué. O sea, no hay un funcionario que llegue y diga, bueno, usted está amenazado de, vamos a tirar su casa por esto del otro, ¿no? Sino un día te levantas y tu casa está marcada y no sabes qué quiere decir todo el mundo, ¿no? Que también eso implica como procesos pues bastante desgastantes. En fin, cuando hablo de más violencia urbanística, ese es un término que es muy interesante, que se fue acuñado aquí en Barcelona, justamente en la Barceloneta, hace ya muchos años, en un taller de violencia inmunitaria urbanística y que es una herramienta para hablar justamente, para no irnos con eufemismos. También en términos de gentrificación, que cuando hablamos de violencia y los violentos, ¿quiénes son los violentos? Esta es una forma de violencia. Y gentrificación también lo pondría en ese lugar porque no hay una gentrificación positiva, por lo menos es como mi, la postura que yo estoy diciendo, porque siempre que hay una expulsión directa o indirecta de población, estamos hablando de una cuestión de justicia o más bien de injusticia sociospacial, ¿no? Bueno, y les hablaré tres cosas de un tipo de expulsión indirecta que tienen que ver, bueno, obviamente les recomiendo que vean también sobre el Fórum Comunitario de Porto, que es una de las coaliciones, digamos, de movimientos que están ahora actuando para hacer resistencia contra todos estos procesos, en particular del área portuaria. Y hablando de la cuestión de la expulsión indirecta, hablaré, daré tres pinceladas sobre lo que ya se acabó mi tiempo, de hecho, y además me voy a tener que ir corriendo de aquí, y que me da mucha pena. Hablaré sobre la pacificación de las favelas, desde, que es un tema muy complejo, hablar tres cosas nada más, decir que las favelas de estos asentamientos regulares, digamos, que son donde habitan la mayor parte de la población pobre de las ciudades de Brasil en general, en particular de Río de Janeiro, que desde hace varias décadas son disputadas por las distintas facciones de narcotráfico, ¿no? Lo cual, con las altísimas gotas de violencia que eso significa para la gente que vive. Además de los enfrentamientos entre las facciones y la policía militar, que tiene un historial de turbulencia con la población, sobre todo pobre, pues bastante terrible, ¿no? Y, bueno, lo que se inventa es aparentemente un nuevo modelo de policiamiento con las unidades de policía pacificadora, ¿no? Que también ahí la pacificación, un término investido muy fuertemente, ¿no? Bueno, de muchas cosas, mandan básicamente, es una toma, un cambio de armas, una militarización de las favelas, porque entonces es una incursión de la policía militar en estos territorios, se supone que para hacer, digamos, para pacificar, para expulsar a los bandidos que le llaman, ¿no? A todos los narcotraficantes, pero bueno, esto está dando también proceso, está dando lugar a procesos de genificación. ¿Por qué? Porque está también, empieza a hacer lugares que son considerados ahora como seguros para poblaciones con mayor nivel adquisitivo, gente que nunca en su vida se le hubiera imaginado ir a venir al morro en otro momento, y menos cuando había tiroteos y todas estas cosas, empieza a pensarse ya la posibilidad, pues, de adquirir lugares y empieza también un proceso de turistificación, ya llegamos encontrando hostales, hoteles, bares, más guay, digamos, con un perfil socioeconómico totalmente distinto. Entonces, aquí José habló muy bien de la cuestión de la revalorización. En ciudades, esa es una gran diferencia con Barcelona, yo creo, ¿no? En la cuestión de la seguridad como uno de los mioños en la revalorización urbana en Río de Gómez, ¿no? Cómo está sucediendo eso. Y bueno, obviamente, como les decía, hay un encarecimiento también de los precios cuando empieza a volverse un poco más atractivo y también empieza la entrada de las grandes empresas, llámese bancos, llámese cadenas para vender préstamos muy, ¿no? Préstamos diferidos, en fin, de electrodomésticos. Y bueno, yo creo que lo dejo aquí porque ya me pasé bastante, de verdad me da pena lo de las imágenes, los invito a conocer un poco lo que está pasando también en términos de la resistencia, es muy importante porque allá hay gente que está luchando también, ¿no? En esas luchas por la ciudad está siendo duramente reprimida, no sé si saben que hubo una ventana de detenidos en sus casas antes de la final de la Copa del Mundo porque se sabía y desde las movilizaciones del año pasado, pues se sabía que estaba el descontento ahí, ¿no? Y una de las cosas que ha sido vertida en las calles ha sido esa mercantilización de la ciudad, ha sido una de las reivindicaciones por las que se está luchando, que no se apuesten dentro de nosotros. Y bueno, estamos hablando tres cosas y aquí lo veo. Muchas gracias.